No, no, ¿por qué no? No, porque es otro gasto para el país y para nosotros también es problema porque tendríamos que votar dos veces, sobre todo para los adultos mayores, ¿no le parece? Bueno, yo creo que sí, para el rechazo o para la prueba yo creo que va a haber un plebiscito igual, por lo que se comentan en la televisión, no sé más de eso, pero yo creo que de todas maneras va a haber un plebiscito. Bueno, somos pocos políticos por mi parte, así que hay que pensar eso, es la única respuesta que le puedo dar. ¿Usted no estaría ni a favor ni en contra? No, no, ¿cómo está la cosa ahora las políticas? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque ya está, ya, si no aprovecharon esta oportunidad de hacer las cosas bien, yo creo que no, habría que ver a alguien jurídico, departamento jurídico, que hiciera bien las cosas. ¿Puedo entrar a reformar la constitución actual? Pero mejorarla con, claro, mejorarla. Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Mire, no sabría más explicarle, pero la situación que estamos, la gente tiene que opinar. Opine sí o no, nosotros vamos a ser siempre los mismos. Y eso no sé, más de política no me meto mucho, pero sí lo que estoy, lo que me da rabia con la gente, que al presidente nuevo lo atacan mucho y no lo dejan actuar, porque él está recién recibiendo el montón que dejaron la cagada de atrás. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta que él es un joven, está recién empezando de ir a apoyarlo. Ahora mismo en los celulares le ponen tantas estupideces. ¿Para qué? Eso no está, no va con el ser humano. Está bien que se despiquen, pero no tanto. Si el hombre va a cambiar. A la gente le gustan los bonos, no le gusta trabajar. Eso le gustan los bonos que le den, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!